Por la presencia de menores de edad, hecho comprobado en un operativo del mes de marzo, la discoteca CIRÁ fue clausurada por la Oficina de Ejecución Coactiva de Huancayo. La medida municipal se ejecutó al promediar las 5 y 15 de la tarde, en mérito a una resolución de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo, que dispuso la clausura por 60 días de la discoteca Salón de Recepciones Bar CIRÁ, por permitir el ingreso de menores de edad a establecimientos de giros especiales. A pesar de que esta discoteca cuenta con todos los documentos obtenidos en la gestión anterior en cuanto a su licencia de funcionamiento, certificado de defensa civil y todos los documentos en regla, a pesar de que cuenta con los documentos en regla, pues esta discoteca de todas maneras se ha quebrantado la norma, haciendo ingresar a menores de edad. Eso ha sido un trabajo conjunto de nosotros con el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, donde hemos encontrado alrededor de 8 menores de edad y precisamente ese ha sido el motivo del cierre, o es el motivo del cierre en este momento, que por ser primera vez se está considerando como cierre temporal. Con el apoyo de los efectivos de la Policía Municipal, al ingresar al local se constató la presencia de unas 45 personas consumiendo bebidas alcohólicas, a quienes se les invitó a retirarse del local para proceder con el cierre. Más adelante, si es que esta misma discoteca vuelve a incidir en esa misma falta, tendríamos que cerrarlo de forma definitiva y hacer la baja de su licencia de funcionamiento y el decomiso de sus bienes. Y espero que esta señora también, la propietaria de esta discoteca, entienda y sea algo parecido al Químara, que se les ha cerrado por 60 días y respeten esos 60 días y no sean como otras discotecas que quieran retar a la autoridad, porque ahí sí sería un problema fuerte porque tendríamos la posibilidad de hacerle la baja de la licencia y los decomisos de sus bienes. La propietaria del local, minutos después, se hizo presente en el local, quien no se opuso a la clausura. Es más, en un tono sarcástico, aseguró que estaba pidiendo que clausuren su local.